El Centro de Salud Familiar Dr. Iván Insunza, ubicado en el barrio La Farfana, fue inaugurado el 13 de agosto del año 2007, presentando atenciones de medicina general, kinesiología y enfermería. En esos años el compromiso fue seguir creciendo, y esta semana, al celebrar su noveno aniversario, esto se ve concretado. Y a nueve años ya de haber aparecido los centros municipales, nos hemos dado cuenta que lo hemos hecho bien. Estamos con grandes indicadores, con cumplimiento de meta, con cumplimiento de indicadores de atención primaria, que incluso sobrepasan a la región metropolitana. Los funcionarios son bastante buenos, tanto los profesionales como los técnicos, y también los de servicio, vale decir, como auxiliares como tal. Así que estoy contento. Es así como el CEFAM Dr. Iván Insunza, con el pasar de los años, ha forjado un compromiso de calidad constante con sus usuarios, el cual, según su director Luis Verduga, se seguirá manteniendo. Los usuarios que vienen a este centro, no vienen porque quieran venir, sino porque tienen una necesidad. Una necesidad a la cual nosotros nos debemos, como funcionarios públicos, nos debemos, como funcionarios de salud, a dar una atención integral, una buena atención, y acoger al usuario, acogerlo desde todos los ámbitos. Y hoy, al celebrar su noveno aniversario, los vecinos que aquí se atienden, nos cuentan que es para ellos ser parte de este centro de salud familiar. La relación que tenemos como usuarios es como llegar a nuestra casa, por decirlo. Sabemos que si entramos a esa puerta, vamos a tener la ayuda que requerimos. Aquí, los auxiliares, los médicos, los enfermeros, desde el director PASO, somos uno porque chacoteamos, los divertimos. Los guardias, incluso, también son excelentes, no hay problemas con ellos. La cosa es como más familiar. Es buen servicio, cuando uno viene, uno... Bueno, yo nunca he tenido problemas en realidad, nunca. De los años que estaba acá, nunca hemos tenido problemas. Siempre hemos sido bien atendidos. Es con esto como queda demostrado que el trabajo de todo el equipo del CEFAM Doctor Iván Insunza seguirá destacando por su compromiso y motivación, que en un marco de respeto y tolerancia, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra comuna. ¡Gracias!